En esta cápsula de conocimiento vamos a abordar los enfoques de pensamiento organizativo tradicionales. Concretamente hablaremos de la administración científica de Frederick Taylor. El material básico utilizado se encuentra referenciado al final del vídeo. Como introducción al vídeo utilizaremos el esquema que ya hemos visto en cápsulas anteriores en el que hemos reflejado o clasificado las principales escuelas de pensamiento que vamos a trabajar a lo largo de la unidad en un eje temporal en función de su aparición a lo largo del tiempo. En el vídeo nos vamos a centrar dentro de los enfoques clásicos en lo que hemos denominado enfoques tradicionales conformados por la teoría de administración científica de Taylor y las teorías de administración general. La teoría de la dirección administrativa de Fayol y el modelo burocrático. Lo que vamos a hacer en primer lugar es estudiar la ideología, la filosofía común que une a estas tres teorías, la visión del hombre que tienen estos tres autores y luego nos centraremos en la teoría de la administración científica de Frederick Taylor. Como decimos, los autores de las escuelas tradicionales coinciden en un objetivo supremo, la búsqueda de la máxima eficiencia de la empresa traducida en la maximización de su rentabilidad. Las principales escuelas que pueden quedar incluidas dentro del enfoque tradicional son la teoría de la administración científica de Frederick Taylor y las teorías de la administración general. Dentro de estas destacan la teoría clásica de la administración o dirección administrativa de Henry Fayol y el modelo burocrático de Max Weber. Estos enfoques ponen énfasis en el estudio científico de la estructura. Si bien, mientras Taylor se centra en la estructura de la tarea, considerando la unidad de estudio del taller, Fayol y Weber lo hacen a un nivel global de toda la organización y se centran en aspectos relacionados con la administración de la empresa, no en tareas operativas, sino en las funciones de administración. Como características comunes al conjunto de teorías que agrupan este enfoque y junto al objetivo único de maximizar la rentabilidad y la eficiencia de la organización, podríamos considerar las siguientes. La racionalización y formalización del trabajo que hace referencia a desarrollar una única manera de hacer el trabajo, una manera pensada, razonada, científica de hacer el trabajo, la mejor manera de hacerlo y luego conseguir que todos los trabajadores realicen las tareas de esa manera racionalizada, por lo tanto formalizar el comportamiento. La visión mecanicista del obrero, del que solo se busca o solo se desea su capacidad física para trabajar, se considera como un elemento más de la... una parte más de la maquilánea. La consideración del hombre económico, en el sentido de que el hombre no está interesado ni está motivado para trabajar más que por aspectos económicos, la división del trabajo y la especialización. La división del trabajo hace referencia a dividir las tareas complejas, los trabajos complejos en tareas más sencillas, asignar a cada trabajador una tarea y buscar así la especialización de ese trabajador y las ventajas que conlleva esa especialización. Relacionadas con el ahorro de tiempo al realizar la tarea, el ahorro de tiempo al no tener que cambiar de una tarea a otra y el ahorro de materiales en el sentido que no desperdicia tanto derivado del proceso de aprendizaje de estar realizando siempre la misma tarea. La separación entre la administración y la ejecución de la tarea, es decir, estas escuelas consideran que unos tienen que pensar, que administrar y dirigir el trabajo y otros tienen que ejecutar la tarea, así como los fuertes sistemas de supervisión y control, derivado de que se considera que el trabajador normalmente no va a estar motivado en cumplir los objetivos y en esforzarse en el lugar de trabajo, entonces para que realmente se consigan realizar las tareas y cumplir los objetivos se requerirá una colaboración por parte de la administración sobre la base de una estricta supervisión. En la transparencia vemos unas imágenes tomadas de la película de Charles Chaplin, Tiempos modernos, que es una película que es muy interesante, sobre todo en los primeros 10 minutos si queréis verla, en el que Charlotte critica precisamente toda la rigidez de este enfoque tradicional y podemos ver perfectamente la división del trabajo, la cadena de montaje, los sistemas de supervisión, la consideración del hombre como una máquina, como un elemento dentro de esa gran maquinaria e incluso en una escena podemos ver la crítica que hace a la consideración del hombre, a la visión que tiene del hombre, que no solo lo considera como una máquina, sino incluso lo llega a equiparar a los animales. Una vez estudiadas las ideas comunes del enfoque tradicional, como decíamos, vamos a centrarnos en la primera de las teorías, la teoría de la administración científica de Frederick Taylor y dejaremos las teorías de administración general para futuros vídeos. La teoría de la administración científica pone el énfasis en las tareas y trata de aplicar los métodos científicos a los problemas de administración para alcanzar la eficiencia industrial. Aparece a principios del siglo XX, iniciada por el ingeniero americano Frederick Taylor y su enfoque tuvo numerosos seguidores. Frederick Taylor, al que se considera el padre de la administración científica, procedía de una familia de cuáqueros de rígidos principios, por lo que se asombraba de las ineficiencias de los trabajadores. Procurando corresponder a la empresa en la que había prosperado, se propuso estudiar la situación para tratar de mejorarla. El mérito de Taylor no fue tanto descubrir conceptos nuevos, sino agrupar las aportaciones de los distintos autores en materias variadas, estudio de tiempo, análisis de métodos, estudios de incentivos, etc., para crear una filosofía de aplicación industrial. El resultado de su trabajo fue la publicación de un libro en 1903, Administración de Talleres, centrado en las técnicas de racionalización del trabajo del obrero a través del estudio de tiempos y movimientos. Y en 1911 publicó su obra más famosa, el libro de principios de administración científica, cuando concluyó que la racionalización del trabajo operativo debería estar acompañado de una estructura general de la empresa que hiciese coherente la aplicación de los principios. El objetivo, por lo tanto, o la preocupación principal de este autor es mejorar la productividad de la empresa y, como decimos, se centra en una visión de taller. Taylor aseguraba que la industria de su época padecía de determinados males. Por un lado, la holgazanería sistemática por parte de los trabajadores, consideraba que los trabajadores eran perezosos y que se tomaban el trabajo con tranquilidad y, además, de forma intencionada. Esto lo justificaba, fundamentalmente, por la creencia de la época, por parte de los trabajadores, de que el mayor rendimiento del hombre y de la máquina daría como resultado el desempleo de un gran número de obreros. Junto con esto, además, esta holgazanería estaba también provocada por los sistemas deficientes de administración y los métodos empíricos ineficientes que obligaba a los obreros a la ociosidad en el trabajo y el obrero desperdiciaba parte de su tiempo y de su esfuerzo. En su empresa no existían conceptos claros acerca de la responsabilidad del trabajador y de la gerencia. Las decisiones se tomaban con base a la intuición y los trabajadores eran ubicados en las distintas tareas sin tener en cuenta sus aptitudes, sus habilidades, etc. Pero lo más importante para él era el conflicto entre trabajadores y directivos, entre los intereses de los trabajadores y de los directivos. Para subsanar estos males y mejorar así la productividad ideó su sistema de administración científica. Su teoría, como decimos, parte del objetivo fundamental que es mejorar la productividad como la única forma para compatibilizar los intereses contrapuestos entre amos y obreros. Esta teoría de la administración la sintetizó en cuatro principios de administración científica que son su principal aportación. El primero, desarrollar una ciencia de la administración racionalizando el trabajo para determinar el mejor método para llevar a cabo la tarea, sustituyendo el criterio del trabajador por la norma establecida. Dividió el trabajo en tareas, analizó el tiempo que tardaba en realizar cada tarea, los movimientos que se empleaban y el método más adecuado para realizar cada tarea. La idea era eliminar los movimientos inútiles, sustituirlos por otros más eficaces y aprovechar el esfuerzo humano, la capacidad humana y adaptar el hombre a la tarea, a la máquina. Con esto, lo que busca es sustituir los métodos empíricos y rudimentarios por métodos científicos. Esta sustitución de métodos empíricos y rudimentarios por métodos científicos recibió el nombre de organización racional del trabajo, es decir, el trabajo pensado. El ingeniero va a pensar la mejor forma de realizar un trabajo, ese trabajo pensado y entonces los trabajadores ya no tienen que utilizar sus criterios arbitrarios, sino utilizar siempre esa mejor forma única de realizar el trabajo. El segundo de los principios hace referencia a la preparación del trabajador y a la distribución física de las máquinas y de los materiales. En cuanto a la preparación del trabajador, la idea era seleccionar científicamente al trabajador más adecuado y luego entrenar, enseñar y desarrollar ese trabajador para que pudiera realizar correctamente las tareas según estaban indicadas. Por otro lado, también se preparaba la distribución física de las máquinas y de los materiales. se asignó a cada trabajador una tarea y se estableció el trabajo en cadena, por lo que se aprovechaban las ventajas de la división del trabajo argumentadas por Adam Smith y se contribuía a esa racionalización o a esa organización racional del trabajo. El tercero de los principios hace referencia a cooperar con entusiasmo con los trabajadores para garantizar que el trabajo se realiza conforme a lo establecido, con base, sobre todo, al control por parte de la gerencia. Como decíamos, la actitud pesimista de este autor respecto a la naturaleza humana le llevaba a considerar al hombre holgazán, irresponsable y negligente, al que sólo le interesaba satisfacer sus necesidades físicas y por lo tanto sólo trabajaba por dinero. Pensaba además que el trabajador necesitaba estar constantemente vigilado. A pesar de ello, se preocupó por crear un sistema educativo del trabajador, eso sí, basado en la intensificación del ritmo de trabajo y para motivar a los trabajadores y que no holgazanearan, propugnó un sistema de incentivos económicos con base a la productividad, lo que conocemos como el trabajo a destajo. De esta manera, conseguía que los intereses del obrero coincidieran con los intereses del empresario que era aumentar la productividad para ganar más. Como decimos, además, se establecieron rígidos sistemas de supervisión y control. El cuarto principio busca conseguir una ejecución disciplinada a través de la división del trabajo entre gerentes y trabajadores, distribuyendo diferencialmente las atribuciones y responsabilidades. Esto hace referencia a una nueva división del trabajo, pero en este caso en sentido vertical, no en sentido horizontal. La idea de esta nueva división del trabajo para mejorar la organización y la administración consiste en separar el trabajo administrativo del trabajo físico. La administración se hace cargo de la función para la cual está mejor preparada que los trabajadores, como es pensar y planear la mejor forma de hacer las cosas. Es decir, los gerentes asumen la responsabilidad del trabajo mientras que los trabajadores solo ejecutan el trabajo. Por esto, no les interesa de los trabajadores más que su capacidad física para trabajar, no su capacidad mental o su razonamiento porque esto lo van a hacer los gerentes. Las repercusiones de la teoría de la administración científica fueron muy importantes. Destacamos la aportación de Henry Ford a este enfoque de pensamiento. Henry Ford fue el fundador de la compañía Ford y fue el primero en aplicar los principios de la administración científica de Taylor a la práctica. Él lo que hizo fue introducir todas las teorías de división del trabajo y aplicar la idea de la cadena de producción a la fabricación de automóviles. tres fueron las implicaciones de su actividad que esta manera de producir se le denominó el Fordismo. El modelo T fue el primer coche que se fabricó en serie en las fábricas Ford y fijaros en estos ejemplos de cómo afectó al sistema productivo la introducción de las teorías de Taylor. Por ejemplo, para armar un chasis los trabajadores se colocaron en secuencia y una banda transportadora llevaba el trabajo a los obreros. Los obreros no tenían que moverse. El automóvil podía ensamblarse sin interrupciones. Esto llevó a que el tiempo de armado del chasis pasara de 13 horas a una hora y media. Otro ejemplo para montar un volante dividió el trabajo en 29 operaciones distintas simples. Puso el producto en una banda mecánica cambió la altura de la banda para ajustar la máquina al hombre y a las condiciones humanas, etc. Y con estos cambios consiguió reducir el tiempo de montado del volante de 20 minutos a 5 minutos. Esto produjo una revolución en los sistemas productivos de la época porque incluso mejorando como hizo las condiciones laborales de los trabajadores consiguió reducir el coste del automóvil de tal manera que consiguió que un producto que era hasta ese momento considerado como un producto de lujo y sólo accesible para unos cuantos consiguiera convertirse en un utilitario a la vez con nosotros